Les aseguro kriptonianos que en el video de hoy se van a llevar una buena sorpresa, así que a prepararse un cafecito y empezamos. Bitcoin no se inmuta con la guerra Ucrania-Rusia. ¿Se acuerdan que ayer realizaban el primer ataque con armas estadounidenses gracias a Joe Biden? Todos nos esperábamos que esto generara mayores problemas, pero como vemos, el mercado todavía no se inmutó. Puede que tenga que ver con que Rusia acaba de expresar su disposición a discutir un alto el fuego en Ucrania con el presidente Trump, aunque el conflicto se sigue intensificando. Peskov, el portavoz del Kremlin, afirmó que Putin está dispuesto a negociar, pero los funcionarios occidentales se muestran escépticos considerando que Rusia sigue avanzando en el este de Ucrania. Es increíble lo rápido que se nos pasa el tiempo, porque todo parece muy reciente, pero la guerra lleva desde el 24 de febrero del 2022 y ya ha superado los mil días. Parece que a Bitcoin ya le está dando igual el conflicto, a menos que ocurra algo extremadamente más catastrófico que sea portada de todos los medios. Siento que este nuevo capítulo de la guerra puede significar el final de la misma. Si Trump logra solucionarlo, como ya dijimos, esto se convertirá en otro catalizador más para los mercados. Pero si hablamos de catalizadores negativos, saben que la inflación es uno de los principales en este ciclo. Por eso, como les digo hace tiempo, la política está extremadamente relacionada con nuestro mercado. Trump ganó la presidencia. Eso es un hecho. También es un hecho que tenga políticas expansivas, donde la impresión monetaria y el aumento de la inflación podría provocar que la Reserva Federal, a la hora de recortar sus tasas, sea más cauta y espere. Ya lo dijo Jerome Powell, no tenemos ningún apuro en recortar las tasas. Y desde entonces, las probabilidades del esperado recorte para el 18 de diciembre no han hecho más que caer. Del 82,5% de probabilidades de la semana pasada al 58,9% de ayer, y hoy incluso por debajo en 55,5. Lo que hasta hace poco se veía como un recorte asegurado, ya no lo es tanto. Para llevar un poco de tranquilidad, podemos observar el siguiente gráfico que nos muestra las casas y departamentos en alquiler disponibles, superando incluso a los niveles previos a la pandemia. Esto nos trae un poco de alivio en lo que respecta a la inflación de la vivienda. También se le suma a la deportación de la inmigración ilegal. Un barril de petróleo de 68 dólares, un mercado laboral mucho más frío y una desaceleración del gasto de consumo. Yo no creo que la aceleración se vea tanto al corto plazo. Obviamente la inflación depende de más factores, pero sin duda estos datos en particular son muy positivos. Y de todos modos, esto es siempre hablando a largo plazo, que es cuando realmente se sienten los problemas de haber emitido tanto dinero. Algo como lo que nos pasó en Argentina, algo que repercute con el paso del tiempo y no se siente de inmediato. El asunto del recorte de tasas, como verán, puede cambiar de un momento para otro dependiendo del sentimiento general y de cómo vayan dando los datos del IPC, del desempleo, entre otros, cada mes. Pero me gustaría igualmente compartir con ustedes este gráfico que proyecta los recortes de aquí a los próximos dos años. Cerrando el 2024 con un recorte de 25 puntos, que todavía está por verse, sin cambios en enero, otro recorte de 25 puntos en marzo, mayo y junio quieto, julio otros 25 puntos, y luego quieto nuevamente, cerrando el 2025 con 50 puntos recortados en total, más los 25 que cortaríamos ahora en diciembre. Y entonces, ¿qué pasa con Bitcoin? ¿Qué pasa con el mercado? Para eso lo tenemos a nuestro compañero Arnau desde el análisis técnico. Realizando un análisis de Bitcoin en temporalidad de una hora, nos muestra cómo estamos acumulando y consolidando las subidas. Se ve un buen comportamiento, prácticamente sin dips que sean muy grandes y formando un patrón alcista. Cuando Bitcoin se pone en modo alcista sabemos que sube verticalmente, pero la pregunta es ¿hasta dónde? El primer objetivo y más obvio es la marca psicológica de 100.000 dólares, porque es algo que venimos esperando desde el bull del 2021. Pero como dice Arnau, la mayoría espera una corrección en los 100.000, una fuerte toma de ganancias, y como el mercado suele hacer lo contrario, consideramos que al llegar lo superaremos con facilidad. Valorando más un rango entre los 110.000 y 120.000 dólares, especialmente los 116.000. Ahora seríamos demasiado inocentes si no valoráramos también posibles caídas. Hay dos niveles que tenemos en vista, 84.000 y 78.000 dólares. La primera es la más cercana y posible, aunque si el mercado tuviera ganas de caer, los 80.000 deberían ser un soporte bastante sólido. ¿Qué tan seguro es Arnau de que pueda ocurrir esta caída? Un 20%. ¿Y qué pasa con las altcoins? El par Ether-Bitcoin sigue teniendo un comportamiento bastante fatídico. Un par que históricamente ha marcado todas las altseasons, pero que se mantiene igual de feo. De todos modos alcanzó un nivel de alta probabilidad en el que podría rebotar, y ya sabes que si Ether sube, tus altcoins también. Nosotros seguimos prefiriendo ahora el par Sol-Bitcoin para adelantarnos a las subidas de las altcoins. Este rompió la compresión, y al parecer pronto todo subirá y mucho. Si esto rompe, tus memes de DEX se beneficiarán mucho, y principalmente las emitidas en la red Solana. El siguiente gráfico es el USDT.D, que mide la dominancia de la moneda estable de Tether. Si cae, tus monedas suben. Ya llegó a la zona donde era lógico verlo, la primera línea que habíamos marcado con rojo, y en las próximas semanas deberíamos ver una caída más profunda. Y ahora lo más importante. Otros.D. La dominancia, el porcentaje que ocupan todas las altcoins del sector, pero excluyendo el top 10 en dominancia. Quiere decir que si esto sube, las salts subirán muchísimo. Actualmente ya se encuentra en la zona de rebote fijada por Arnau del OTE, y apoyando en su tendencia semanal, realmente alcista. En resumen, cuando esto sube, no espera nadie, y lo más normal sería que podamos ver los 100.000 dólares pronto. En el momento que se dé, esperamos una rotación y entrada de dinero nuevo que impulsará las altcoins de exchanges centralizados y a las memes de los descentralizados. Recuerden como siempre kriptonianos que contenidos como este los pueden ver en la cuenta de X de Arnau, en la cuenta de X de Joel, y en el Telegram de Catalyst, que puedes unirte de forma gratuita haciendo clic en el enlace que te dejamos en la descripción. Al que tenemos que prestarle atención hoy es a Nvidia. Al cierre del mercado presentará el que se espera sea el mayor informe de ganancias del trimestre, luego de un rally en el precio de sus acciones de 200%. Con esto Nvidia, como pueden ver en la tabla de Market Cap, se ha convertido en la empresa más grande del mundo. Le ha robado el puesto a Apple y a Microsoft que supieron estar siempre arriba de todo. ¿Por qué es tan importante? Porque al ser la más grande de todas, pondera muchísimo en el índice S&P 500, y cualquier subida o bajada tiene grandes implicaciones allí para todo el mercado. Es tal el grado de importancia que los estrategas de Barclays consideran que el informe de ganancias será el catalizador del mercado más importante para lo que queda del año. Por encima de las próximas lecturas de la inflación, por encima de los datos de empleo, incluso más que la reunión del 18 de diciembre, donde se decidirá el recorte de tasas. Y dentro de nuestro sector es de especial importancia porque puede seguir impulsando los proyectos IA y DIPIN del sector, frenarlos o aniquilarlos. Y antes de nuestro cierre de hoy hablando sobre la realidad detrás de las memecoins, tenemos una noticia viral, bastante graciosa realmente, que nos termina de confirmar que el sector meme es una verdadera jungla, a la cual no es tan mal que ingresemos, pero siempre con el machete en la mano. Se los resumo al mejor estilo kriptoniano. Tenemos a este chico de al parecer 12 años que lanzó su propio token llamado Quant en PumpFun. Y no tuvo mejor idea que transmitirse en vivo burlándose de todos y vendiendo todas sus monedas, realizando claramente un rugpol. Se embolsó 30.000 dólares mientras los espectadores miraban con incredulidad. Pero la historia no termina ahí. La comunidad furiosa por haber sido engañada por un niñito, que además se les reía en la cara, decidió defenderse de una manera bastante poética. ¿Qué hicieron? Comenzaron a comprar el token y en cuestión de horas, escuchen bien pues es increíble. Elevaron la capitalización de mercado a 35 millones de dólares. Esto quiere decir que si el niño estafador no hubiera vendido sus tokens en 30.000 dólares, tendría más de 1.28 millones de dólares. Lo peor de todo es que la comunidad lo doxió rápidamente y expuso su nombre, su dirección e incluso la escuela a la que asiste. Yo creo que este niño se habrá metido en unos buenos problemas y vamos a ver cómo progresa la historia de aquí en adelante. Ah, y una cosa que me olvidaba. Hubo un trader que obtuvo ganancias de casi un millón de dólares en solo 3 horas a partir de una inversión inicial de solo 2 solanas, es decir, de 460 dólares. Terminó ganando muchísimo más que el propio estafador. Una cosa increíble. Ayer les contaba que muchos de los nuevos usuarios de la comunidad cripto vienen motivados por las memecoins, que claramente son como los NFTs y los metaversos del siglo anterior. Así que hoy analizaremos un poco y expandiremos nuestro punto de vista. Los rastreadores de datos no están siendo muy precisos, y es algo que tienen que saber. Por ejemplo, si vemos este gráfico de Artemis, todo parece fantástico, pero solo rastrea 19 de las memes más grandes y ya establecidas. Si nos vamos a CoinGecko tenemos otro problema. Muchas memes están repartidas por diferentes categorías, por lo que solo basta con que uno de los grandes ganadores fuertes tenga rendimientos y con eso puede inflar el desempeño semanal de varias categorías al mismo tiempo. Y si bien son más que en el gráfico de Artemis, siguen siendo muy pocas. Y aquí viene la parte más crítica. Si observamos el ecosistema PAMFAM del que hablábamos antes, CoinGecko ya rastrea 520 monedas. No parece nada mal, verdad. Pero cuando vemos que ya se emitieron 3.4 millones de memes en PAMFAM, 520 parece un chiste. Esto quiere decir que el 99.98% de los tokens no están siendo rastreados, y no tenemos ninguna información de rendimiento en ellos. Pero ya todos sabemos y no hay que ser científico para darnos cuenta de que la mayoría son scams que no llegarán a nada. ¿A qué vamos con todo esto? A que serán muy poquitas las nuevas memes que surgirán para convertirse en el próximo Pepe. Que habrá que investigar muy a fondo cómo hacemos en Catalyst para encontrar algo verdaderamente interesante, y que no durará para siempre. Y por eso debemos aprovechar el momento cuanto antes. El futuro para las memes más establecidas es mucho más brillante. Piensen que tienen el 100% del suministro en circulación. No hay Ventures Capital de fondo que podrían generar presión de venta en las subidas. Existe una comunidad orgánica de holders activos. Hay una fuerte correlación con los ciclos del mercado. Hay una baja dependencia del marketing. Y lo mejor de todo, hay un patrón de rotación de memes. Cuando una explota en ganancias, rota hacia otras. Hoy el 50% del volumen de trading en Solana depende de las memes. El 45% en BNB depende también de las memes. Y el 25% en BASE es una barbaridad. Es la narrativa del momento y está clarísimo. A mí me encantaría compartir la visión de nuestro compañero Joel que nos traía desde su cuenta en X. Donde más se pierde con los memes es cuando la avaricia nos nubla la vista, y comenzamos a invertir en ellos sin la convicción suficiente. Parecido a lo que ocurrió con la noticia del niño que hablábamos hace un rato. Por más autocontrol que tengas, es algo muy común, especialmente después de haber conseguido ganancias interesantes. La clave está en tener una tesis válida y bien desarrollada. Seleccionar los memes que respalden esa tesis y tratar de promediar las posiciones de la mejor forma posible, pero siempre con convicción. Solo así las probabilidades estarán de nuestro lado. Lo principal es que no se dejen llevar por el FOMO. El FOMO debe venirnos cuando haya correcciones para comprar y no cuando todo sube, que es donde hay que llevar el trabajo hecho, y preocuparse de tomar ganancias si así lo dicta nuestro plan. También es un error intentar sobrecomprar un montón de altcoins. Conserven el foco, menos es más. No se asusten en las bajadas para promediar posiciones de alta convicción. El mercado siempre da vaivenes. Si están interesados en invertir en memes, les dejo aquí arriba un video que hizo Arnau en el canal de Catalyst. Es el video más completo en español para que aprendan a invertir de forma rentable, y que eso pase de ser un casino a una actividad verdaderamente lucrativa. Hoy realmente, kriptonianos, no puedo elegir un solo comentario destacado, porque quisiera que nuestro editor coloque varios de los que se tomaron un minuto para presentarse. Aquí somos una verdadera comunidad, y nos encanta conocerlos a todos. Recordar sus nombres, sus fotos de perfil, conocer sus gustos, de dónde nos siguen… Al fin y al cabo, hacemos videos para ustedes, y queremos verlos contentos. Al fin y al cabo hacemos videos para ustedes, y queremos verlos contentos. Así que espero que lo hayan disfrutado, saben que no puedo responder a uno por uno, pero los he leído a todos, y si todavía no comentaron, lo pueden hacer en el video de hoy, y los voy a poder seguir conociendo. Recuerden que mañana jueves también tenemos video, y con muchas cosas para seguir contando. Hoy no les spoileo nada. Suscríbanse al canal si aún no lo hicieron, y activen la campanita, nos vemos mañana, y espero que tengan un excelente día.